Música Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Agenda abierta, la actualidad nacional con la voz de los protagonistas Conducción Leandro Gasco, martes de 16 a 17 horas Hora M1010, Onda Latina Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, ya estamos iniciando nuestra agenda abierta Vamos a tener como siempre en este ciclo toda la actualidad nacional y la voz de los protagonistas Queremos hacer, o por lo menos hemos mentado esta posibilidad periodística Para que en nuestro espacio justamente estén todas las voces Y también tengamos la posibilidad de abordar aquellos temas que a lo mejor A lo mejor no están comúnmente en la agenda de los medios Por eso lo que ustedes han escuchado en la apertura Bueno, haciendo hincapié en los distintos días de la semana Quiero agradecer especialmente a los amigos de AM1010, Onda Latina Por la posibilidad de justamente poner en el aire este nuestro encuentro comunicacional Y decir especialmente que estamos transmitiendo desde el estudio Honorato Guerrero En AM1010, Onda Latina En la operación técnica nos acompaña Leandro Guerrero Marina en los teléfonos que ya los damos 4372-2841 4372-3061 Y para mí y para Leandro Gasco es realmente un gusto poder estar con todos ustedes Y lanzamos ya nuestra consigna del día de hoy Durante diciembre, cada martes de 16 a 17 Vamos a estar hablando de los temas de interés nacional Y Malvinas es un tema como causa nacional que realmente es punto de interés Vector de interés para toda la audiencia Y por eso vamos a estar profundizando en este tema con invitados más que especiales Pero también instalamos la consigna en el aire Ustedes pueden llamar a nuestros teléfonos O bien escribirnos al correo electrónico Que es agendaabiertaprograma.gmail.com Agendaabiertaprograma.gmail.com Y los teléfonos deben responder esta pregunta Vamos a sortear una licuadora entre toda la gente Que se comunique licuadora de primera marca Y es un incentivo en realidad Para agradecerles que ustedes Bueno, gasten una llamada O tengan la posibilidad de mandarnos un mail Pregunta en el aire Se podrán recuperar diplomáticamente las Malvinas Se podrán recuperar diplomáticamente las Malvinas Allí está la consigna en el aire Pueden opinar lo que gusten Solo por llamar participan en el sorteo Tenemos una licuadora Que al final con todos los llamados Vamos a hacer el sorteo Anoten los teléfonos 4372-2841 4372-3061 4372-2841 Y 4372-3061 A 30 años de Malvinas El Centro de Opinión Pública De la Universidad de Belgrano Realizó una encuesta Fue un sondeo de opinión en Buenos Aires Y vamos a analizar un poco los resultados Entre los principales resultados El 60% de los encuestados Piensa que la soberanía en Malvinas La soberanía en Malvinas Es argentina El 70% Respondió Que es importante Que las autoridades Insistan en recuperar la soberanía de las islas El 50% cree que el gobierno británico Utiliza la cuestión Malvinas Para encubrir otros problemas internos 69% de los encuestados Por la Universidad de Belgrano En el Centro de Opinión Pública Cree que los británicos No tienen verdadera intención De negociar con Argentina La soberanía de las islas Por su parte La encuesta o el sondeo Recalca que el 57% Cree que el gobierno argentino No debe permitir vuelos Procedentes de Chile a Malvinas Que actualmente se producen Y hacen escala en la República Argentina En síntesis Las respuestas ponen en evidencia Una llamativa percepción social De la importancia que representa La no resolución del conflicto soberano No se aceptan soluciones Que contemplen Ni la soberanía compartida Ni el reparto de las islas Dice la encuesta Del Centro de Opinión Pública De la Universidad de Belgrano Hablar de Malvinas Es definir profundidad territorial Desde una causa sudamericana Es fundamental el vector Malvinas Y Antártida Para el desarrollo Y prosperidad colectiva Deben edificarse Cimientos perdurables En el pueblo Como zona de paz Contra el poder Colonialista Recordamos Estamos en agenda abierta Todos los temas De la actualidad nacional Que interesan Teléfonos 4372-2841 4372-3061 Mail Agenda abierta Programa Arroba gmail.com Estamos preguntando Opinión Si es que se podrán recuperar Diplomáticamente las Malvinas Tenemos una licuadora De primera marca Que vamos a sortear Entre todos los llamados Y para mí Es muy grato Estar en la M1010 Onda Latina Con esta propuesta Periodística De interés general Independiente Lo recalcamos Porque Tiene una historia Onda Latina Muy interesante Con el periodismo Y yo recuerdo Y se lo hacía saber A Julia De la administración De la radio Que por estos micrófonos Hace unos años atrás En las mañanas Estaba un gran periodista Como Ramón Cuello Haciendo escuela De lo que es El periodismo independiente En la Argentina Con el recuerdo Para ese periodista Y para todos los que Abrazamos esta causa Con independencia Vamos ya Al diálogo Con nuestra Invitada especial Ahí vamos